Tu amor no es vida, mi vida, porque sin besar tu boca encendida, yo no sé besar, yo no sé vivir. Fuiste para mí un rayo de luz, que me iluminó cual hombre de cielo, fuiste mi quietud y mi consuelo, quiero volver a empezar, volver a empezar el sueño dorado. Y no despertar nunca jamás, volver a ser eternamente tuya. Por vuestra parte, mi corazón. No sé respirar, no puedo aliviar el dolor de verte perdido. No puedo vivir más sin ti, mi vida no es vida, quiero volver a empezar. Pero tú no sabrás comprender, mi amor, porque tú eres así, mi amor. Nunca has sentido, si me vuelves a amar, mi pecho será tu nido. Yo te quiero tener, te quiero besar, ser para ti otra vez. Quiero volver a empezar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!